Cristiano Ronaldo y Georgina celebraron el cumpleaños número 4 de sus mellizos, Eva María y Matheus. Ellos celebraron el cumpleaños de sus hijos con una pequeña fiesta en la intimidad de su hogar, en donde no faltaron los globos. Como registro quedó unas fotografías y videos en donde los vemos a Cristiano, Georgina y a los cumpleañeros, y a sus hermanitos, a Lana Martina de 3 años y a Cristianino de 11 años sentados en la mesa, a todos con dos grandes pasteles en alusión a unas princesas y superhéroes de Spider-Man. Gracias por ver el video.